Música Bueno, bienvenidos a una nueva video de reacción para el canal Muchas gracias a ustedes que estén pasando por este video Les agradezco un montón, como siempre, como en cada video Recuerden que abajo en la descripción van a tener que son redes sociales Si me quieren seguir por alguna de ellas, por ahí abajito las van a tener También van a tener lo que es el video oficial al que estamos reaccionando en este momento Si quieren pasarse por ahí, darle like, comentar, compartir, suscribirse Son mega bienvenidos a pasarse por ahí Me encantaría que se suscriban a este pequeño canal Y formen parte de esta familia que va creciendo cada día un poquitito más Lo pueden hacer suscribiéndose al canal, dándole la campanita para que te lleguen las notificaciones de los siguientes videos ¿Y qué más? Mirar el video, comentar, compartir, darle like, dejar su dislike De todas maneras, ustedes ahí dan un pequeño granito de arena para este pequeño canal Así que si quieren hacerlo, mega bienvenidos Por acá arriba les voy a estar dejando más adelante una etiqueta con la lista de reproducción de la voz Si quieren chequear todas las presentaciones que hemos hecho de la voz argentina Lo pueden hacer, también tenemos la voz Perú, tenemos la voz Colombia, Kit Si quieren chequear alguna de ellas, también ahí tienen unos talentos gigantescos Así que bueno, vamos a comenzar con esta reacción de lo que sería Francisco Así fue, playoff, vamos a darle play Francisco Benítez tiene 22 años, es de Colonia Tirolesa, Córdoba Va a cantar este tema de Juan Gabriel, el cantante latino con más ventas de la historia Con más de 150 millones de discos vendidos de Juan Gabriel Así fue, Francisco Benítez Hola Hola Perdona si te hago llorar Perdona si te hago sufrir Pero es que no está en mis manos Pero es que no está en mis manos Yo me enamoré Elijo la canción correcta No sé quién les elige las canciones La chuntan mil porcientos a las canciones que eligen Creo que serán ellos Yo creo que ellos mismos llevan un repertorio de quiero cantar estas canciones Espero que sea así, por favor Y ahí les van eligiendo cuál más o menos Ay, qué bonito Amo escucharlo cantar Completamente Amo escucharlo cantar Me enamoré Uh Perdona si te causo dolor Perdona si te digo adiós Cómo decirle que te amo Cómo decirle que te amo Si me ha preguntado Uff Yo le dije que no Yo le dije que no Bella versión Bella versión Está metiéndole unos Los colores de su voz me encantan Los colores de su voz son súper bellos Como que respiras esa pasión que nos da en la letra Y esto de los versos distintos Que vaya cantando distinto a la versión original Amo completamente Le da una impronta personal Y eso es muy bello En una canción Completamente Me gusta como saber que es la canción de Pero la está haciendo como él Eso es muy bonito Personalmente me atrapa esas cosas Soy honesto con ella y contigo A ella la quiero y a ti te he olvidado Pero si tú quieres seremos amigos Yo te ayudo a olvidar el pasado No te aferres Yo te ayudo a olvidar el pasado No te aferres Ya no te aferres A un imposible Ya no te hagas Ni me hagas más daño Ya no No, 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 no Mierda Ah, shit Uff Oh, estoy sensible Yo, qué mierda Eso lo digo que transmite Es una voz tan, tan linda Ese sentimiento que le pone a cada palabra Es como que Pega Cachetazo en la cara Creo que Y ¡Gados! 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 Qué crack Qué crack Mierda Eso dice todo Eso está mentir Qué increíble, ¿eh? ¿Cómo estás? Buenas noches, ¿eh? Todo bien Tiene esa capacidad de emocionar siempre que canta Viste que todos nos quedamos como hipnotizados El payaso, lloramos Cualquier cosa, estamos todos llorando con el paseo Pero él canta lo que sea, lo canta bien Sí, sí, es impresionante Mau y Ricky Muchísimas gracias, Marlene Por favor, es un placer escucharlos Te lo agradezco mucho Frank, eres increíble Yo creo que has conmovido al país entero con tu voz Creo que lo has hecho espectacular Y nos ven a todos con la boca abierta de nuevo Gracias Ricardo Con Francisco me pasa Lo que me pasa con Nahuel Cuando escucho a Nahuel Me contagia de algo que va mucho más allá Y yo te agradezco mucho que me hagas bien Me gusta mucho escucharte porque me haces bien Me haces mucho bien Gracias Con la soledad emocionada, ¿no? Siempre cuando está cantando Francisco Si te ve como emocionada Yo disfruté mucho de lo que acabas de hacer Me parece que la hiciste tuya la canción Hacia el final creció de una manera Interpretaste de una manera Que te digo, me dio la sensación de que viviste una situación así Por eso me creí tu historia Me parece que tenés que dedicarte a esto Pero seriamente Porque lo haces con una facilidad Con una capacidad A mí me emociona Y no lo puedo evitar No lo puedo Viste, a veces quiero no demostrarlo Porque parece que uno fuese distinto con los otros Pero me pasa eso con vos Te felicito Sos un genio Te quiero, te quiero Te felicito a Francisco, ¿eh? Perfectable como siempre Este aplauso para Francisco Benítez Gracias Qué lindo, qué lindo Llega, les dije Llega No hay con qué darle Cuando alguien llega Es No hay palabras Completamente Este, qué lindo Qué lindo lo que hizo Me encantó completamente Como les dije Sentí ese dolor Que, como le dijo la Sole Que de la mitad para adelante Se sintió Ahí es un desploteo Les juro Porque sentí Sentí lo que estaba cantando Sentí No sé Se sintió como Como que nos estaba contando Ese momento Fue súper lindo Fue mágico Así que Algo muy lindo Perdón Así que nada Un abrazo grande Saben acá Yo si tengo que llorar Me salen lágrimas Si me tengo que reír Voy a reír Si tengo que putear Voy a putear Soy así Y no hay nada Ni gente que me diga Porque estoy actuando así Ni gente que me diga Que no debo Ni que me diga Que está mal Lo que estoy haciendo Me chupa tres huevos Así Tengo que empezar a decir así Chicos Porque es así Porque insultados Se enojan Si lloro Porque son maricón Si no sé qué Me chupen un huevo Así Hay que decirlo así Si me sale Me sale Ahí está Esos son Los sentimientos Llegan y Hay que Soltarlos Besos